La virtud de Óscar Puente es que en la derecha pensaban que solamente ellos podían actuar de esta manera, como respondiendo a periodistas de manera dura, utilizando las cosas como me gusta la fruta y sintiéndose como los chicos malos. Durante mucho tiempo la derecha se ha intentado presentar a sí misma como un estilo punky, como diciendo la derecha es el nuevo punk, si quieres ir a contracorriente, gente con nosotros, somos los políticamente incorrectos. Bueno, pues ahora con Óscar Puente poniéndose, no a su altura realmente, porque no es lo mismo una persona que te llama hijo de puta que una persona que te contesta bueno, a mí también me gusta la fruta, pero bueno, de alguna manera les ha dicho oye, y al juego de ser chulos, de contestar, de meterse de lleno en el argumento, pues sin ningún tipo de complejo, podemos jugar todos. Antes os creíais muy buenos y os creíais los mejores porque estabais jugando solos, pero si queréis jugar a este juego, oye, pues vamos a jugar todos. Bueno, pues recientemente ¿qué ha ocurrido? Lo siguiente, que un periodista de estos periodistas, de estos digitales, de Javier Negre, Estado de Alarma, etcétera, etcétera, que simplemente no van a hacer periodismo, sino que van a intentar sacar su clip para subir a redes sociales y decir los malvados comunistas, mira cómo nos contestan o cómo nos ningunean, pues le han hecho una pregunta. Escar Puente ha reaccionado de la siguiente manera. Este es un vídeo que ha recopilado UM7BJPolitikeo, os recomiendo el canal, vamos a verlo. Quería preguntarle, soy de Venezuela, y quería preguntarle, ministro, ¿por qué...? Soy de Venezuela. Esto, ¿pensáis que es inocente este prolegómeno, este que le diga, que le advierta, no que le diga, que le advierta, soy de Venezuela? Pues evidentemente no es inocente, no va a caer en saco roto esa primera mención, atención. Ha pedido a la justicia investigar a un periodista de DATV y por qué están censurando a medios... Pensión en las oficinas del mundo, así fue el despido de Javier Negre horas después de exigir 100.000 euros y denunciar acoso. Sí, bueno, Javier Negre, creador de Estado de Alarma, que además también fue condenado por inventarse una noticia. Bueno, ya lo conocéis, uno de los mayores personajes que, por cierto, siempre le ha sido muy útil al discurso de la derecha. Es decir, siempre que la derecha ha necesitado un paladín para difundir una noticia falsa, o para intentar poner un marco beneficioso para la derecha o lo que sea, le han llamado y él ha estado ahí servicial. Y, por supuesto, cobrando buenas cantidades, jugosas cantidades de las administraciones públicas donde gobierna el Partido Popular, porque son muy antichiringuitos hasta que les toca cobrar a ellos, por supuesto. ...de comunicación críticos. Esto pasa mucho en Venezuela, parece una orden de Nicolás Maduro. Ahí está, ahí está. Os decía, no penséis que es una mención inocente lo de hablar de Venezuela. Ahí está. Se censura a medios críticos, parece esto una decisión de Nicolás Maduro. Mira, para empezar, antes de que conteste Puente, porque contesta muy bien Puente, y ahora veréis lo que le dice, pero antes de escuchar a Puente, por Dios. O sea, si Estado de Alarma está hasta dentro del Congreso de los Diputados, teniendo mayoría a la izquierda en la mesa del Congreso de los Diputados, que es la que en la última instancia decide qué medios pueden estar y qué medios no pueden estar. Hay medios de izquierdas que no están en el Congreso de los Diputados y mientras tanto hay cosas como Estado de Alarma, como el debate, hay cosas como digitales de estos de extrema derecha que no entiendes qué narices hacen ahí. Pero aún así, ahora se ponen a hablar aquí de medios críticos. Y además va el periodista venezolano para decirle, ¿es usted como Maduro? Bueno, atención a la respuesta de Puente. ¿Por qué esta acción? Pasa mucho en Venezuela. Yo lo que no sé es por qué a los que les persiguen en Venezuela por estas razones se vienen a España. O sea, le pasa lo mismo. No entiendo por qué se vienen a España. En fin. La primera en la frente, ¿eh? Es verdad. O sea, no tenía mucho sentido salir de una dictadura para irte a meter en otra. Porque, evidentemente, España no es ningún tipo de dictadura. Por mucho que quieran asemejarlo a que esto es una dictadura socialcomunista que se censura a medios, no hay nada más lejos de la realidad. Pero viven contentos en esa ficción. Y esa ficción, no os penséis que tampoco también lo hacen simplemente porque son bobos o porque tienen una venda delante de los ojos. No, lo hacen porque ganan mucho dinero con esa ficción. Porque convencen a gente de que realmente viven en una dictadura, consiguen visitas, consiguen clics y de esa manera pagan sus sueldos. Poco más que eso. Y también porque le son funcionales a un poder político del Partido Popular que, por otro lado, insisto, sacan muchas subvenciones de ello. Es simplemente y crudamente un negocio. Punto. Es un poco sorprendente que se huya de los gobiernos socialcomunistas y se vaya a otro gobierno socialcomunista. Mire, en este tema concreto que usted me pregunta, yo soy un ciudadano español que ejerce sus derechos. Yo he presentado una querida criminal contra esas personas. Es un juez el que está investigando, no soy yo. De manera que yo creo que hay que alimentarse menos de bulos y más de realidades. Y yo como ciudadano español ejerzo mis derechos cuando me injurian y cuando me calumnian. A ver, argumentación sin lugar a dudas correcta. Quiero decir, un ministro, por muy ministro que sea, si recibe amenazas o recibe calumnias, sigue estando dentro de su posibilidad. Y ojo, esto puede ser tanto un ministro de derechas como un ministro de izquierda. Si le calumian o le injurian, está dentro de su capacidad de decidir poner una denuncia, evidentemente. Que por cierto, recordad que hace poco García Gallardo, el ilustre vicepresidente de Castilla y León de Vox, evidentemente de Vox, puso una querella y ni siquiera a un periodista. A los periodistas ya ni les invitan a sus ruedas de prensa, a los periodistas de izquierdas, por supuesto, a los periodistas críticos. Igual ahora resulta que Vox también es Venezuela, pero bueno. Le puso una querella a un humorista porque le llamó, bueno, le hizo unas coplillas satíricas. Esto no me lo estoy inventando, esto es literal. Coplillas satíricas. Le puso una denuncia el vicepresidente de Castilla y León a través de su propio padre. Es decir, fue el padre a la policía, al juzgado, a decirles, oigan, que han calumniado a mi hijo. Y le dijeron, bueno, ¿qué ha ocurrido? ¿En qué han mentido con su hijo? Y le tuvo que contestar, no, no. Que han hecho unas coplillas satíricas en los que le llaman tonto, literalmente. Después de esa querella, pues la acabaron desestimando. No fue a ninguna parte, evidentemente. Lo que es completamente ridículo. Pero en este caso, si de verdad hay un caso en el que te están calumniando, pues aunque sea ministro de España, presidente o rey de España, pues tienes la capacidad, como todo ciudadano español, de ir a un juzgado y decir, oiga, este periodista está mintiendo sobre mí. Y además está bien que sí se haga, porque cuando un periodista miente, está bien que se le señale. Porque en muchas ocasiones lo de la mentira en el periodismo, pues queda completamente impune. Y entonces cuando te pillan mintiendo, dices, no, pero tenía una fuente que me confirmaba que era así. No, es mentira. Te lo inventaste, literalmente. ¿Qué fuente tenías? Y te dicen, no, la fuente no la puedo desvelar. No, la fuente eres tú a las 13 de la mañana tomándote un cubata, que te lo inventaste literalmente. Pues está bien que si hay algún tipo de información que te calumnia y que no puedes demostrar y un periodista la saca haciendo ver que es verdad y te va a perjudicar, pues tú puedas ir a alguien y decirle, oiga, esto que ha dicho no es cierto. Tiene que tener consecuencias. Pero sin embargo, aquí, claro, lo intentan enmarcar como una persecución del gobierno socialcomunista. Bueno, en fin. En este país que es un Estado de Derecho, los ciudadanos libres hacemos eso. ¿Gustaría saber qué le parece que el Partido Popular esté acusando al presidente Sánchez de estar presionando a los jueces después de sus palabras, las que escuchamos ayer en Bruselas? Gracias. Perdón, ¿qué presión? El presidente ayer en Bruselas dijo... Ah, cuando dijo que nosotros no creíamos que los independentistas fueran terroristas. Que iba a indemnizar... Eso es presionar a los jueces. ¿Y qué? Porque llevamos más de cinco años con el Consejo General del Poder. O sea, literalmente, la tremenda presión. O sea, para empezar, los jueces no son ángeles divinos a los que no se puede tocar y cuyas decisiones son impecables y sin ningún tipo de carga política. No, los jueces tienen su ideología como absolutamente todo el mundo. Y evidentemente eso intermedia a la hora de ejercer su trabajo. Como todos, como también los periodistas tienen su ideología y eso intermedia a la hora de hacer su trabajo, como los políticos evidentemente también la tienen, como los jueces también lo tienen, o como un profesor también la tiene y seguramente también interviene. Pues evidentemente todos ellos tienen ideología y toda esa ideología interviene a la hora de ejercer su labor. ¿Eso quiere decir que esté completamente determinada por su ideología? Por supuesto que no, porque entonces serían malos profesores, malos jueces, malos profesionales. Pero es que resulta que hay malos profesores. Resulta que hay malos jueces. Y resulta que hay jueces como García Castellón que tienen una ideología muy marcada y que cuando el expresidente Aznar dice quien puede hacer algo que haga para intentar parar la amnistía, ellos responden porque ideológicamente están muy marcados por sus ideas conservadoras. Y cuando pueden hacer algo para intentar acabar con algo que ellos consideran que está muy mal, como la ley de la amnistía, hacen lo que esté en su mano. Que después de esto no voy a ligar en ningún lado porque si no sería prevaricación y eso ya sería, estaríamos hablando de un delito y eso ya sería otra cosa. Por supuesto que sí, pero en el mientras tanto generan titulares, generan conversación pública, generan capacidad de los políticos que están en contra de que se apruebe la ley de la amnistía. Es decir, ojo, que aquí se está intentando perdonar de alguna manera el terrorismo. Es que estamos en 2024 hablando de un supuesto terrorismo en Cataluña en 2017 cuando no se había hablado de esto, cuando es evidente que Puigdemont no tiene ningún tipo de vínculo terrorista. Nos puede caer muy mal. A mí, de hecho, me cae fatal Puigdemont, pero de ahí a llamarlo terrorista es como si de repente me pongo a decir que los que protestaban de manera ridícula y en muchas ocasiones de manera muy agresiva delante de Ferraz, esos también son terroristas. Oye, pues no, porque tengo algo de dignidad y jamás se me ocurriría decir que una protesta política, una protesta en la que hay gente en la calle o incluso una protesta en la que se llegue a las manos con la policía o se llegue, yo que sé, a quemar contenedores o a tirar piedras o lo que sea, eso es terrorismo. Porque si no estamos banalizando lo que es el terrorismo en un país donde además se sabe muy bien lo que es el terrorismo. Así que si eso es de alguna manera intentar condicionar a la judicatura, no. Los jueces no son angelitos cuyas decisiones están siempre bien, no. Se puede criticar. Y de hecho es que Pedro Sánchez ni siquiera lo ha criticado. Se ha mantenido como de fondo diciendo, bueno, esto no estoy de acuerdo, pero evidentemente no son terroristas, pero no ha criticado la judicatura. Ojalá lo hiciese, o sea, y estaría en todo su derecho, pero es que ni siquiera lo ha hecho. El Consejo General del Poder Judicial, porque llevamos más de cinco años con el Consejo General del Poder Judicial sin renovar. El Partido Popular ha buscado todo tipo de subterfugios y ya la, digamos, el último comodín que le quedaba, el del público, pues fue a que la Unión Europea en amparo, ¿no? Para que amparara sus posiciones. Y resulta que la Unión Europea, además, a través de su comisario de justicia, lo que le ha dicho al Partido Popular es lo que le lleva diciendo el Partido Socialista cinco años. Primero renueve. El Consejo General del Poder Judicial y que después se inicie, si es que hay acuerdo, un procedimiento de modificación de los sistemas de provisión del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto... ¿Os acordáis de la polémica que hubo cuando se habló, por primera vez, de que iba a haber un mediador internacional en las reuniones entre el Partido Socialista y Junts para llegar a acuerdos durante esta legislatura, la que montó el Partido Popular? Bueno, pues a las pocas semanas, de hecho creo que fue la siguiente semana, aparece el Partido Popular y el Partido Socialista y dice vamos a aceptar una mediación internacional de la Comisión Europea para llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial que, como sabéis, lleva caducado cinco años porque el Partido Popular no lo quiere renovar. Bueno, pues aceptan esa mediación, ahora ya no resulta que es la mayor de las locuras que hay en mediador. Bueno, aceptan la mediación, van a Bruselas, se reúnen el Partido Popular con el Partido Socialista intermediado por la Comisión Europea y le dicen, oiga va, pónganse de acuerdo. Dicen, vale, nos ponemos de acuerdo. El Partido Popular dice, lo queremos renovar, pero si cambiamos, ¿cómo se elige? Y la Comisión Europea dice, bueno, vale, podemos hablar de eso. Pero primero renovadlo, que lleva cinco años caducado y no tiene ningún sentido lo que está ocurriendo ahí. Dice el Partido Popular, no, 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 simplemente, primero cambiamos y después renovamos. Es como, no, primero tienes que renovarlo y después ya hablaremos cómo se vuelve a elegir en los próximos años, pero tienes que hacer una cosa que tienes pendiente desde hace cinco. Entonces, claro, han dicho que no llegaron a ningún acuerdo. O sea, que la mediación internacional ni nada, aunque la Unión Europea les haya dicho, oigan, primero renuevenlo, que lleva cinco años caducado. El Partido Popular dice, no, no, que aquí estamos muy bien, que hubo una mayoría que sacamos del 2011. Porque este Consejo General del Poder Judicial es de una mayoría, es decir, nace de aquella mayoría del 2011 que pudo poner a estos jueces, que tuvo su legislatura, que tuvo su recorrido dentro del Consejo General del Poder Judicial y que desde entonces lleva cinco años caducado. Lleva desde el 2011 esta mayoría. Pues normal que no la quieran renovar, porque si no la iban a perder, claro. Y ellos sí que, de verdad, por mucho que después le digan al resto, quieren controlar la judicatura de esta manera. Es que el Partido Popular en materia de justicia está contra las cuerdas. Es que ya no tiene ninguna excusa que ni siquiera la Unión Europea para su posición. Por tanto, si quiere tener algún discurso en materia de independencia judicial, lo primero que tiene que hacer es cumplir con el mandato constitucional y renovar el Consejo. Y después podrá dar lecciones o podrá protestar o podrá decir lo que quiera en relación con la actitud de otros partidos políticos. Pero es que la suya, evidentemente, es una situación insostenible en este momento. Pues literalmente. Hablar de justicia, siendo del Partido Popular ahora mismo, además teniendo la hemeroteca que tienen, diciendo aquello de controlaremos la sala segunda del Tribunal Supremo por detrás, después todas las intervenciones que han tenido, pues criticando a jueces cuando las cosas no le salían como a ella le gustaba, pero ahora de repente sale un juez completamente para atar diciendo que lo que ocurrió en Cataluña tiene algo que ver con el terrorismo, insisto, sabiendo lo que en España es el terrorismo, entonces dicen que no, que hay que respetar la decisión de los jueces. Claro, hay que respetarla cuando se alinean políticamente con tus intereses y cuando te va bien defender lo que han defendido los jueces. Pero después, a la mínima oportunidad que tengas para no renovar el Consejo General del Poder Judicial, para utilizar un Consejo General del Poder Judicial no renovado para intentar meter a todos sus vocales en medios de comunicación diciendo lo inconstitucional que es la amnistía, etcétera, etcétera. Mira, no. Inconstitucional es que llevéis cinco años dentro del Consejo General del Poder Judicial y no lo queréis renovar porque tenéis una mayoría que os va muy bien. Eso es lo inconstitucional.